hola como están amigos bienvenidos a un nuevo vídeo siempre en la busca de los pescados y ahorita parece que lo vio por ahí a ver si las trae las traes ¡buah chica! ¡Eso Pablo! ¡Vuela! ¡Vean amigos! ¡Como viene esa pajaya de bendecida de muchos pescados! ¡Eso Pablo! ¡Empezando y vean! ¡Este es lo bonito, lo bonito! ¡Miren como se mira amigos! ¡Este es lo hermoso de salir a la pesca y poder viajar así todos esos pescados! ¡Eso! ¡Qué emocionante! ¡Miren cuántos pescados! ¿Los vas a recoger usted vieja? ¡No! 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 ¡Allá pues! ¡Miren cuántos hombres! ¡Oh si Pablo! ¡Oh si! ¡Yo voy a pasar y voy allá! ¡Y voy a regresar! ¡Así es! ¡Vaya pues ahí voy a recogerlos! ¡Qué mancha fue esa! ¡Miren! ¡Solo hay! ¡Salió la sopa y la fita! ¡Sí! ¡Miren cuántas son! ¡Esta es la felicidad de nosotros! ¡Salir a pescar y poder agarrar así todos estos pescados! ¡Son bastantes! ¡Miren! ¡Buena mancha! ¡Esto es un lujo! ¡Solo! ¡Solo! ¡Las del amigo que me las encargo salieron ya! ¡Cristy! ¡Es cierto! ¡Fíjense les cuento amigos! ¡Que ahorita que veníamos a pescar! ¡Salió un amigo ahí verdad! ¡Un primo amigo más que todo esto! ¡Ajá! ¡Ahí se agarran! ¡Ay! 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 ¡Ya las comparten! ¡Y miren! ¡Ya les salieron ya! ¡Ajá! ¡Sí! ¡Ya! ¡Pero también primero de ellas! ¡Vamos a agarrar más! ¡Primeramente Dios! ¡Miren! ¡Tolas tan grandes! ¡Sí! ¡Buena mancha! ¡Pero lo que estás! ¡Vamos a pescar la arena! ¡Comenzando amigos! ¡Miren! ¡Echalas así! ¡Vaya las vamos a lavar! ¡Es una caraca! ¡Es una caraca! ¡Es una caraca! ¡Me están dejando a mí también! ¡Miren! ¡Son grandes! ¡Son bastantes! ¡Solo de un atarrayazo! ¡Uno les pusimos! ¡Qué señales! ¡Aquí como que venía un poco! ¡Miren! ¡Miren! ¡Solo un atarrayazo! ¡Bien bendecido! ¡Miren! ¡Y ahí vamos a seguir! ¡A ver si ganamos más! ¡Primeramente Dios! ¡La vamos a hacer hoy! ¡Sí va a pasar! ¡Miren todas las que dejamos! ¡Sí hombre! ¡Aquí vamos! ¡Allá las agarramos! ¡Miren! ¡Y por ahí vamos! ¡Y aquí vamos a seguir! ¡Sábado! ¡Diversario y pasar! ¡Ya saben! ¡Ahorita la volvimos a ver amigos! ¡Vamos! ¡Vamos a ver qué tal nos va! ¡Vamos a ver! 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 A ver, estamos con paciencia. Para que le pueda ir bien y la taja ya sale, sale viendo un gran tumbo. Vamos a ver si los agarró. No le llegaste. No les alcanzo a llegar, pero así es la pesca. Así es, de paciencia, ya va a salir esa taja igual que la primera taja. Ya tengo muy paciencia, vamos a salir. Pues aquí vamos a seguir. Ahorita la volvió a ver, amigos. Los que están arisca, vieran que no se dejan agarrar tan fácil, pero ya vamos. Vamos a ver si ahora les alcanza a llegar. A ver si ahora sí las traes, Pablo. No las traes. Es grande Pablo Una le lograste quitar Se fue para el otro lado Vamos a seguir vigiando Pablo Vamos nuevamente Vamos a ver si ahora la agarramos Nada Pablo No todas las tajas ya son iguales viejos De todos modos Ya las vamos a agarrar así traes Pablo Ya vamos a agarrar otra buena mancha Pero ya con paciencia viejo Ya va a haber Miren Están saliendo las que agarramos Ve que lo importante es que agarrar Miren ahí están Arriba te ha quedado una Pablo Pero bien le quitaste algo Pablo Es más grande la mancha Pablo Es más grande la mancha Pablo Bueno Creo que esa usted la va a recoger para viejo Bueno amor ¿Los recojo yo? Vaya pues Yo voy a salir por ahí Bueno aquí está la amiga Ahora le voy a recoger ¿Puede que acá están un poquito más? Por ahí andamos por ahí andamos Lo importante que andamos agarrando y hay pescado bastante hoy Hay pescado bastante hoy Esto, 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 esto Y lo importante es que estamos agarrando pescado Y andamos nerviosos porque estos días no se hallan las cimbras así Como andan hoy Andan ahorita pero se están gallando Es cierto amigos Y una se emociona mucho mucho porque si estamos agarrando gracias a Dios No hay un buen plato Sí, ya andamos un poco Miren ve Miren lo que andamos Pero aquí vamos a seguir Vamos a seguir Vamos a seguir aquí Ya agarrando otra mancha igual Un hombre abandecido pero a la casa Aquí vamos a seguir amigos Miren amigos bien rápido latimos Primero Dios Primero Dios Ahora sí Dejan agarrar toditos esos pescados Estamos Con paciencia Con paciencia Primero Dios Ya va a salir hasta allá Vendesea con pescados Ahorita, ahorita Si vienen los pescados Hoy se están agarrando pescados Hoy se están agarrando pescados Ay que lo bonito es la pesca ¿Las traes? Miren Bien ahí vienen Miren 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 Todas las que vienen ¡Eso Pablo! Hoy sí la volvemos a agarrar Es imposible amigos no emocionarse uno cuando agarra pescados Es de los pescados Es de los más lindos que hay Es de los más lindos que hay Más poder agarrar así siempre pescados Es de los más lindos que hay Miren Miren Hoy está siendo un día bendecido Por lo que hay días que no hay nada No hay nada Hay días que están Miren A veces hemos salido amigos No les miente A veces no hemos agarrado nada Pablo Pero vean ahora Eso Échese la recogida por viejo Están grandes ¿Eh? Ahí van Nos estamos agarrando Pablo ¿Y vamos a ir viendo? Sí Aquí vamos Sí amigos Y vamos Nuevamente Con otro intento De otra trayecto Estrela 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 ¿Qué tal? Nos va Así vienen ahí los pescados Pues hemos estado agarrando amigos Ustedes han visto Ya no quisieron Ya ¡Pero! ¡Ya! Miren Sí Aquí les estaba diciendo Los amigos Que ya andamos ahí Hemos estado agarrando Ahorita ya no agarramos Pero sí hemos estado agarrando Miren allá ¡Hala lejos! Está mi cum Jajaja Bueno pues Ya ahorita ya no agarramos Amigos Ya no agarramos Pero ya no agarramos Así es Y es lo mejor Que llevan los pescados Para la casa Bueno y ya les voy a mostrar Todos los pescados Que andamos en el cumbo a Pablo Sí Bueno amigos ¿Ya vieron? Con esa paja de asado No venía mucho pescado Pero no Están Oye todas las que tenemos Yo quiero que las miren Bien Yo las voy a tirar Les regreso Miren Todas las que andamos ya Buen poco miren Son los que van todas las caretas Ya miren Vean Gracias a Dios Este día fue bien bendecido De mis pescados Sí miren Que montón Pescadito fresco Miren Las vamos a lavar bien bien Cristina Sí Porque llevan todas las caretas Andan Miren Que necesidad Ajá Hoy vamos bien contentos Para la casa Porque si llevamos pescado Y así Cristina recogiendo Todo este montón de pescado Que agarramos hoy Vamos a ir terminando el video Para Cristinita Así es amigos Gracias por haberse quedado Hasta el final del video Gracias por el apoyo que nos brindan Y hoy se dieron cuenta De la emoción Como se sofoca uno Cuando ve las chimberas Y no hay que hacer Se quiere convertir uno en tres Pero no puede uno Así es pero Así es la pesca Es que son pícaras Sí Miren que Ahí las andaba vigiando Cuando les tiraban Aquí Ya cuando ya sacaban las tajas A la orilla llegaban Y verdad Sofocaciones Que uno los quiere agarrar todos Para ver No se puede ya bien Pero ya vio vamos agarrando Bueno y así Vamos a tener el video Invitándolos ahí Si no se han suscrito A nuestro canal que se suscriban Los encuentran como Diversión y pesca Así estamos Diversión y pesca Para todos ustedes Bendiciones Goodbye Y con esta gran manera Hoy si hubo pesca A morir Adiós Goodbye